Check, 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 ok, here we go, para todas las ladies, dedicado para ti, clap, yeah, clap, ya yo no te quiero man, ey, mentiroso, sensato, para ti, check, baby, ah Y me rompiste el corazón, y te guardo rincón, me creaste una ilusión, y ya no creo en el amor, ya no me busques más, y mejor deja de llorar, ponte tú en mi posición, fuiste tú una maldición Con tus mentiras, todo eso que dices, todas las mentiras, con el tiempo descubrí que no me querías, todo eso que vivimos, todas las mentiras, mentiras Y ya no te quiero más, y ya no te quiero más, y ya no te quiero más, ya no te quiero más Ya no te quiero más, ya no te quiero más Mami, escucha la verdad, que esto ya se va a acabar, y tu novela se acaba de terminar Y no hay maná que recordar ni mencionar No es por na' pero júgate conmigo Y ya no quiero ni siquiera ser tu amigo De todos tus cuentos yo puedo escribir un libro Creía que íbamos a estar juntos por un siglo En verdad me duele y no hay quien me consuele De lejos se huele las que son infieles Las que tú más quieres son como alfileres Pero la que tú no quieres es la que en verdad te quiere Es la que en verdad se muere por ti si ya no te tiene La otra te entretiene solo cuando le conviene Tu boca sin higiene mucha caja es lo que tiene Mami ya tú no me tienes es que tú no entiendes Y me rompiste el corazón y te guardo el rincón Me creaste una ilusión y ya no creo en el amor Ya no me busques más y mejor deja de llorar Ponte tú en mi posición fuiste tú la maldición Con tus mentiras Todo eso que dijiste toda la mentira Con el tiempo descubrí que no me querías Todo eso que vivimos toda la mentira Mentira Y ya no te quiero más Y ya no te quiero más Y ya no te quiero más Ya no te quiero más, hoy ya no te quiero más Gracias por ver el video